Gracias, Carlitos, que tú sabes de otro tipo de muñecas. No quiero ser chismosa, pero él tiene otro tipo de muñecas, ¿verdad, Carlitos? ¡Pau! Esta podría ser mi canción favorita del mundo mundial, Francisco Céspedes. Exactamente, Pau, y aquí en Historia de una Canción vamos a hablar de esta famosa canción que ya estamos escuchando, que hemos cantado en Bohemias, hemos dedicado, y bueno, él nos cuenta la historia de cómo la escribió, ¿te la te? Me encantaría verlo. Yo me había casado en Cuba, en una visita que hice, conocí a la madre de mis hijos, y entonces nos casamos, pero en aquellos tiempos era muy difícil regresar a Cuba, pero empecé a hacer gestiones y ella pudo regresar acá, y por esa canción tuvimos dos hijos, Mariana, que tiene 22 años hoy, y mi Diego, que tiene 16. Y es una canción que, como todo el mundo, tiene una vida loca. Esta canción yo la hice en diciembre del 95, y en febrero del 96 apareció, bueno, no apareció, se hizo todas las gestiones para que apareciera la madre de mis hijos, y ahí enseguida hicimos la tarea, y a los nueve meses nació Mariana. Cuando hice la canción Vida Loca, me pude aliviar repitiendo la palabra, y me pude concentrar para ver cómo podría traer yo a la que luego fue la madre de mis hijos, mi esposa en ese momento, Marjorie González Rivera, para que estuviéramos juntos, y hacer lo que teníamos que hacer, primero la tarea, y querernos mucho. La primera vez que la hice, la hice delante de los amigos. Es una canción que cuando yo la hice, yo sentí, uno siente algo, ¿no? Y dije, yo creo que he hecho algo que... Primero, quitando un poco, e incorporando también esos sueños y esas ilusiones que te hacen, pero hay algo, que yo he hecho canciones toda mi vida, escondido esta canción, y dije, ay, güey, ¿se puede decir güey? Yo dije, ay, esta canción me parece que algo sucede aquí, algo lleva ahí adentro. Y la primera vez que yo empezaba, la canté delante de unos amigos, de mis amigos, en la web, y yo he sido muy bueno siempre. Una canción que yo le agradezco mucho, porque hay muchas personas que le he llegado, les ha tocado en algún momento de su vida, repito, porque todo el mundo tiene alguna locura que contarse o que contar.